Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el sapito Dando brinquitos Tú debes buscar Con quien brincarás Y aunque tú estés solito Tú puedes brincar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Vas para adelante, más un poco más Hola niños y niñas de la Cueva Mágica Para celebrar el mes de octubre Hicimos una excursión aquí en el Parque Balboa Pero no me vine sola Traje a los demás Pensé que nunca ibas a presentar Sabían todos ustedes que Los países que conforman la ONU Firmaron la declaración de los derechos Que hacen que todos los niños Gocen de derechos y sean así felices Y que nosotros tenemos derechos Gerardo Sí Andrea, nosotros tenemos derechos y deberes Pero como yo soy una niña Súper bien portada, carismática Buena para todo Asumo que tengo más derechos que vos Que sos un niño travieso, malo, codicioso No Andrea, eso no funciona así La declaración especifica que Todas las personas buenas o malas Tienen los mismos derechos No es que yo voy a tener menos derechos Porque yo soy un poquito más Pero eso no es justo Los niños que seamos carismáticos y todo eso Tenemos que tener más derechos para jugar Y ser libres No Andrea, eso no funciona así Las personas, todas tienen los mismos derechos No importa su raza, su nacionalidad, su idioma Todos los niños tienen los mismos derechos Ok, vaya pues Pero cuando me vas a decir los derechos de esta declaración Eh, pues Yo te diría que los derechos de esta declaración son Mira, no te puedo decir cuáles son Así que mejor te invito a que vaya donde alguien que de verdad sepa Ey, pero Gerardo Mira Andrea, eso no te lo puedo decir Pero lo que sí te puedo decir es que Hoy tenemos un programa bastante diferente El de todos los demás Siempre vamos a traer mucha diversión Y te voy a dar una sorpresa Nos vamos a decir todo de lo que queramos De lo que queramos Y yo Disfrazo Disfrazo Y yo me tengo que ir porque Me tengo que poner el mío Y el mío es bastante difícil de poner Así que Salud Yo no necesito drifrazo Soy una princesa toda Para un lado Para el otro ya Traz un minco alto Y vuelves a empezar Te voy a enseñar Que debes bailar Como baila el zapito Significa ser un niño que tenga derecho Porque ahí puede uno Saber lo que quiere ser Y lo que va a ser Cuando se quiera Yo para mí Es que tenemos derecho a la educación Al porcentaje Y una familia Que los respete Y que los ame Esto para mí es un ser niño Derecho a jugar A aprender Y enseñarles cosas buenas Les mando saludos a todos los niños Del mundo Y como les dijimos al principio del programa Este será un programa diferente Porque tenemos nuevos invitados especiales Así es Yael Conmigo se encuentran de este lado Kenny Kenny y A ver cuántos años tienen Diez Bueno Yael Que te parece si empezamos Si haremos muchas dinámicas Pero como aquí estamos Para divertirnos No nos ganaremos premios Solo es por diversión Por este lado Está nuestra amiga Andrea Que será la modelo Y por el otro Están los glotones Que están bien flacos Porque hace mucho que no comen Así que ustedes tendrán que alimentarlo ¿Verdad? Así es Los globos que tiene De este lado Andrea Ustedes los tienen que meter Adentro de los dos glotones Y bueno La que meta más Va a ser la ganadora ¿Qué te parece si empezamos ahora sí? Sí, empezamos Bueno ¿Comenzamos? Ya Y ustedes ánimo Selena Gerardo Tienen que ir más rápido Y ya va la delantera Heysel Vamos Kenny Heysel ¿Tú también? Vamos Ustedes pueden Acomódense los globos Ustedes no pueden tocarlos Por abajo Por los brazos Por arriba Por cualquier lado entran ¿Verdad? Así es Por cualquier lado El punto es que entren Y estén adentro del traje De los glotones Cuando termine el juego Vamos a reventar los globos A ver A quién le metieron más globos A ver A quién está más corto Ustedes pueden Más ánimo Exacto Así que Por eso Ya van a terminar Se nos está yendo el tiempo Rápido Rápido Corran Corran ¿Quién creen que va ganando Yael? Bueno Yo por lo que veo Veo a Gerardo Más gordo ¿Pero será eso Por culpa de los globos O será la comida? A saber Pero ahí veo Que el traje de Gerardo Es más flojo Así es Vamos 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 Eysel Se nos ve el tiempo ¿Cuánto tiempo Nos estará quedando? Vamos Recuerde que tiene que estar adentro Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo 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 Ven Yael Ya tiempo Ya no cuenta Vamos a ver Yael Empecemos a contar Cuántos globos Tiene adentro Selena No Este no cuenta Ese tampoco cuenta Uno Dos Pero digamos que es tres Tres Y ya no hay más Cuatro Cinco Seis Aquí en el brazo Siete Todavía queda otro ¿No? Ya no Bueno siete globos Tiene Selena Vamos por el otro lado Con Gerardo A ver Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco 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 Siete Ocho Ahí está Ganó Gerardo Selena tuvo siete globos Nueve globos ¿O cuántos tuvo Selena? Uno Este no lo hizo Está de fácil Y Once Bueno entonces Once globos para Gerardo Y siete Siete Selena Ahí está Kenia felicidades Ganaste ningún premio Pero 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 que Pero ahorita sigan con más De La Cueva Mágica Bravo